Voy a responder el comentario de mi amigo Ever, que me ha pedido o sea, me imagino que son los acordes, porque el punteo ya lo enseñé de la canción, no me busques más, del grupo Renacer vamos a aprender los acordes de esta bonita canción coge tu guitarra y vamos a aprender esta canción se encuentra en la tonalidad de Do menor estoy usando el capotraste en el traste número 3 porque seguimos contigo somos Renacer ok, esta canción se encuentra, obviamente en la introducción tiene estos acordes La menor Fa mayor una nota de pasaje o nota de paso Mi menor Sol pasaje y Do descansas en Do luego haces Mi menor Re mayor y Mi mayor y caes en La menor ok ahora voy a tocar yo cantando las notas ya, para que te puedas guiar y así puedas aprender mejor para repetir la introducción, porque son dos veces hay un pequeño corte de tresillo sería en La menor y Sol mayor sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ok repito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ahora sí con esto vamos a hacer la introducción yo canto y tú me sigues ahora me sigues por favor ya arrancamos en La menor Fa mayor Mi menor Sol mayor Sol mayor Mi menor Re mayor Mi séptima y La Do mayor Mi menor Sol mayor Do Mi menor Re Mi La Bueno, eso ya tienes que practicar ya vamos a ir poco a poco con toda esta canción porque es una canción muy bonita así que espero te sirva y si es otra cosa que quieres que te enseñe de esta canción déjame en los comentarios un abrazo y bendiciones chao chao